¿Qué es el acuerdo vinculante? En la que nos permita, vía decreto de ley, que las resoluciones que emanen el diálogo se cumplan, puesto que la ciudadanía ya perdió credibilidad en políticos tradicionales que firman acuerdos y que no cumplen bajo ese esquema. Entonces, eso es uno de los puntos. El otro tema, el mediador, estamos viendo si es un mediador internacional o son tres. En este tiempo, de aquí al 5 de abril, que es la próxima reunión, las Naciones Unidas quedó en ver y contactar a estas personas, ver su anuencia, su disponibilidad, y en función de ello, tenernos una respuesta el 5 de abril. Y luego el tema de haberse nombrado una comisión para investigar con el acompañamiento de las Naciones Unidas, y eso es importante señalarlo, con respecto a las violaciones de los derechos humanos que se han dado después del 26 de noviembre, incluyendo las 23 muertes que todos lamentamos. Evaldias dice que no se va a presionar en ningún poder del Estado para que haga determinada situación, como no es este decreto legislativo. Aquí nadie presiona a nadie. Yo creo que cada diputado tiene iniciativa de ley. Nosotros, a través de un diputado liberal, estamos en la mejor disposición de presentar esa iniciativa de ley para que los acuerdos que emanen del diálogo sean vinculantes y luego que cada fuerza política determine su posición.